Amiga, regáleme 100 pesos, por favor. No, tú estás loco, no tengo. Saludo. Don, disculpe. Regáleme 100 pesos con un pasaje. Qué maldita vaina con esta gente y esta pedidera. Vaya se ha trabajado un hombre tan joven. Excúseme. A la tan. Por eso es que yo no vengo a este trapo de plaza. Don. Don. Lady. Sí. Ese dinero se le cayó. Cúchule, ¿cómo va a ser? Wow. Ese dinero que es para pagar la universidad de la niña. Gracias, gracias. Gracias, lo agradezco mucho. Está bien. Todavía queda gente para el mundo. No. 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 No.